Muy buenas amantes de la tinta, bienvenidos al significado del tatuaje, el canal donde exploramos el fascinante mundo de los tatuajes y desentrañamos los significados detrás de los hermosos diseños que adornan la piel. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en el significado del tatuaje del infinito. ¿Estás listo para descubrir más? Pues venga, comencemos. El símbolo del infinito, también conocido como Lemniscata, se originó en la matemática y la filosofía. Fue introducido por primera vez por el matemático John Wells en el siglo XVII. Representa un concepto abstracto de algo que es ilimitado, eterno y sin fin. A lo largo de los siglos, el símbolo del infinito ha sido adoptado en diferentes culturas y ha adquirido una variedad de significados. En el ámbito espiritual, representa la idea de la eternidad, la conexión con el universo y la infinitud del tiempo y el espacio. El tatuaje del infinito puede tener diferentes significados según la persona que lo lleve y su contexto. A continuación exploraremos algunos de los significados más comunes asociados a este símbolo. El primer significado será amor infinito. Uno de los significados más populares del tatuaje del infinito es el amor infinito. Este tatuaje puede representar un amor eterno, duradero y sin límites. Es común ver en parejas que se tatúan el símbolo del infinito como una muestra de su amor inquebrantable. El diseño del tatuaje del infinito también se puede combinar con otros elementos como corazones, nombres o fechas para personalizar aún más el significado y hacerlo único para cada persona. Otro de los significados asociados al tatuaje del infinito es la perseverancia y la fuerza interior. Este símbolo representa la idea de que a pesar que de los obstáculos y desafíos que enfrentamos en la vida, tenemos la capacidad de superarlos y seguir adelante. El tatuaje del infinito puede servir como un recordatorio constante de nuestra propia fuerza y resistencia, alentándonos a nuestros rendimientos y encontrar determinación para superar cualquier adversidad. Como mencionamos anteriormente, el símbolo del infinito tiene raíces en la espiritualidad y en la filosofía, por lo tanto, el tatuaje del infinito también puede representar la idea de la eternidad y la conexión con lo divino. Para muchas personas, el tatuaje del infinito es una expresión de su conexión espiritual con el universo y las creencias en la existencia de algo más allá de lo tangible. Este tatuaje puede simbolizar la trascendencia, la inmortalidad del alma o incluso la búsqueda de la iluminación espiritual. Es una forma de recordarte a uno mismo la importancia de cultivar la espiritualidad y mantenerte conectado con lo sagrado. El tatuaje del infinito ofrece una amplia variedad de diseños y variedades, lo que permite a las personas personalizar su elección y adaptarlo a su estilo y preferencia individualmente. Aquí hay algunas ideas populares de este diseño. El diseño más común y reconocible del tatuaje del infinito es el infinito simple. Consiste en una línea curva que forma la figura de un número 8 acostado. Es un diseño elegante y minimalista que transmite la idea de infinitud de manera sencilla. Muchas personas eligen combinar el símbolo del infinito con palabras significativas. Estas palabras pueden ser nombres de seres queridos, citas inspiradoras o palabras clave que representaron los valores y las creencias de cada individuo. Al agregar palabras al diseño del tatuaje se le da un significado personalizado y se convierte en una forma más poderosa de expresión individual. Otra opción popular es incorporar otros elementos o símbolos junto al infinito. Por ejemplo, se puede combinar con plumas de aves, flores u otros símbolos que tengan un significado especial para cada persona que se tatúa. Estos elementos adicionales agregan profundidad y enriquecen el significado del tatuaje del infinito, haciéndolo más único y personal. En resumen, el tatuaje del infinito es un símbolo poderoso que representa la eternidad, el amor infinito, la fuerza interior y la conexión con lo divino. Es una elección popular entre aquellos que desean expresar su espiritualidad y su creencia en algo más allá de lo terrenal. Recuerda que el significado de un tatuaje es un personal y puede variar según cada individuo. Si estás considerando hacerte un tatuaje del infinito, asegúrate de reflexionar sobre el significado que tiene para ti y de buscar un tatuador profesional y experimentado. Pero si este diseño no es para ti, tranquilos, podéis pasar a buscar más diseños y significados en nuestra página web oficial, para tatuajes.site. Aquí abajo, tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario fijado, encontraréis el enlace hacia nuestra página web oficial, donde encontraréis un sinfín de diseños y significados de los tatuajes. Y como siempre, que no se nos pase, si sois amantes de la tinta, si os encanta el mundo del tatú, no podéis olvidar suscribiros. Y si no, aquí tenéis más significados sobre el tatuaje. Venga va, hasta el próximo vídeo.